Muchas gracias, muy buenas tardes, es un gusto saludarles, efectivamente la Cámara Panameña de la Construcción llevó a cabo este jueves un desayuno con el cuerpo diplomático acreditado en Panamá para hacer las proyecciones que se esperan lograr en la rueda de negocios, evento que forma parte de la CAPAC Expo Habitat, exposición considerada la más grande de Panamá, Centroamérica y el Caribe en el rango de la construcción. Y la idea es invitarlos a participar nuevamente en la versión 27 de CAPAC Expo 2014, en donde contamos con países de Iberoamérica, Europa y pues todo el continente participando en esta rueda de negocios. Como toda rueda de negocios, más que novedad es un intercambio empresarial de recursos, de experiencia, de innovación en temas precisamente de la construcción. El embajador de Costa Rica en Panamá habló de la importancia de esta feria para la región centroamericana y los aportes que ofrece Costa Rica al área de la construcción. Bueno, la importancia que tiene para la región la ampliación de los negocios entre los países me parece que es indudable. El futuro es un futuro de negocios compartidos y de negocios extendidos también a otras regiones en conjunto entre el empresariado centroamericano. Bueno, nosotros ofrecemos servicios de excelencia en ingeniería y arquitectura, servicios de excelencia en construcción también, en acabados, en ciertas ramas de la construcción. El empresariado costarricense tiene muy buena calidad y mucha experiencia en acabados finos. Este año la rueda de negocios se llevará a cabo el 11 de septiembre y se espera la presencia de más de 100 países de los cinco continentes. Con esta información regresamos con ustedes a los estudios de CB24 Noticias. Buenas tardes.